Primero de todo, feliz año 2018. Igualmente chicos, feliz año, bienvenidos de nuevo en este 2018 al Dublin Bay y como siempre un placer teneros aquí en nuestra casa. Claro que sí, a nosotros también teníamos ya ganas de venir, de saber cómo había arrancado el año aquí en el Dublin Bay, cuéntame un poco. Bueno, pues en el Dublin Bay hemos arrancado el 2018 como siempre, con llenos las tardes de los viernes y los sábados, con el fútbol, un bar, una cervecería irlandesa con mucho deporte, con fútbol, con la Champions de rugby, con buenas pintas, con buenas cañas y con copas. Claro, y sobre todo muy animado. ¿Y los conciertos qué tal? ¿Qué tal han ido? Pues los conciertos bien, los jueves estamos ahora con conciertos, el jueves pasado estuvo la Keke, próximamente habrá más conciertos, más eventos, novedades en el Dublin y bueno, pues poco a poco iremos contando, os iremos contando a vosotros las novedades para el 2018. Claro, ¿nos puedes contar alguna sorpresa, nos puedes desvelar, como algún concierto, a alguien famoso por aquí? Bueno, famosos ya os tenemos a vosotros cada sábado por aquí y esas cositas las dejamos reservadas para nuestros clientes, para esas sorpresas, pero sí habrá novedades. Sí, dejáis ahí un poco la sorpresa, ¿no? De que vengan aquí y descubran lo que es el Dublin Bay, ¿verdad? Sí, sobre todo que vengan, que lo conozcan, con el lavado de imagen que se hizo, con la reforma y bueno, pues siempre primero que vengan, que les guste, que se tomen algo, que se encuentren como en su casa y a partir de ahí, bueno, pues con sugerencias también para que si alguien quiere proponer algo estamos abiertos a propuestas de los clientes. Bueno, pues espero que todo vaya igual que siempre, que es genial con todo el ambientazo aquí, el musicón, ¿verdad? Pues sí, aquí tenemos hoy a Marín, a los mandos de la cabina, a Yair que ha vuelto otra vez al Dublín, a Andrea y bueno, y yo, José, para serviros en lo que queráis. Claro que sí, muchísimas gracias, pasad buena noche. Gracias a vosotros y un placer teneros siempre. Buenas noches, Gustavo, ¿qué te ha deparado a venir aquí a tomar unas pintas? Cuéntanos un poco. Pues nosotros tenemos que venir aquí para empezar la noche, bueno, un sitio que está bien para tomar unas cervezas, una Guinness, por ejemplo, y bueno, nos gusta venir, eso, antes de empezar, luego vas a otro sitio a lo mejor con un poco más de movimiento, pero bueno, es un sitio que está bien, es recomendable, está bien. Para empezar el año, ¿tú cómo has empezado este 2018? Pues bien, con muchas ganas, juntándome con los amigos de siempre, siguiendo las tradiciones nuevas y bueno, empezando otras que esperemos que vayan a mejor. Claro que sí, ¿has cumplido los propósitos o todo lo contrario, los has incumplido? No, he cumplido, he cumplido. Tampoco mis hijos demasiado, pero bien, así. Poco a poco, todavía queda año para cumplir todos, o sea que… Vamos a mejor, seguro. ¿Alguno que se pueda contar, que nos puedas contar? Bueno, pues no sé, no, más que nada ideas y proyectos que, bueno, están un poco en el aire y nada, poniendo un poco de empeño a ver si van hacia adelante. Claro, todavía están en mente, así que puedes llevarlas a cabo en todo este año, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues disfrutad mucho de la noche y que aproveche la pinta. Igualmente, va muy bien. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Ruth. Encantada. ¿Cómo ha empezado este 2018 para ti? Pues la verdad es que muy bien, porque he tenido muchas vacaciones, así que bien, la verdad. Claro, y has venido a disfrutarlas al Dublin Bay, ¿verdad? Sí, hemos venido alguna vez aquí y la verdad es que nos gusta tomar cervecillas aquí. Claro, ¿y por qué os gusta? ¿Qué destacarías de este bar? Pues la música, la verdad es que me gusta, que hoy en día a mí me resulta difícil encontrar música que me guste en un bar y la cerveza que también nos gusta mucho. Que la preparan bien y sobre todo la música, ¿cómo la describirías? Es diferente, es original, ¿no? Sí, no es reggaetón. Claro, es importante, ¿verdad? No es música comercial que oigas en cualquier bar. Sí, la verdad es que sí, que hoy en día todo es reggaetón y siempre el mismo estilo y ya cuando dejas de tener 18 años te gusta ya otra música. Nada, haces bien, la verdad. ¿Has cumplido algún propósito o al contrario, nos has ido incumpliendo? Lo típico de hacer ejercicio y eso todavía no lo he cumplido, pero el propósito de tener trabajo por lo menos lo voy teniendo. Pues mira, enhorabuena y que tengas mucha suerte, ¿vale? Vale, muchas gracias. Las chicas brasileñas más guapas de todo el alí. ¿Qué tal, cómo va la noche? Muy bien, sí, muy bien. Contadnos a todos un poco, ¿por qué estáis aquí en Valladolid? Yo estoy en Valladolid haciendo el doctorado en la UBA y así que me quedo unos años, dos años más y ya está. Qué divertido, ¿y tú? Yo también, estoy haciendo máster aquí, ingeniería ambiental, bien. Llevo cuatro meses. Pues muy bien, muy divertido. ¿Qué os destacaríais de Valladolid? ¿Qué es lo que os gusta? A mí me encantan las fiestas, los bares y además yo creo que la comida está fantástica. A mí también, básicamente lo mismo. Fiesta, comida, los bares, eso es. La gente especialmente. Claro que sí, vosotras sí que sabéis. ¿Y del Dublín qué es lo que más os gusta? El ambiente en general. Todo aquí es muy, muy increíble. Me gusta todo eso. ¿Qué te sacarías diferente de España a Brasil? ¿De diferente? A ver, yo creo que el tiempo porque aquí hace mucho frío y allí no tenemos tanto frío. Pero bien, la gente es como allí, son muy simpáticos de todo más. ¿Qué tal va la noche aquí en el Dublín? Bien, bien. Siempre, salimos siempre aquí con mis amigos italianos y es un sitio muy bonito para beber, para encontrar gente. ¿Cómo describirías Valladolid en una palabra? Mágica. ¿Mágica? Sí. Una palabra muy bonita. Una palabra, para mí es así. Es una ciudad que tiene mucha arte, mucha... El río, por ejemplo, me gusta mucho, me encanta mucho. Mucha cultura, también mucha fiesta, ¿no? Como Erasmus, ¿qué opinas de la fiesta? Seguro, seguro. Para nosotros Erasmus, de más, creo que... Los miércoles de Erasmus, muy ajetreados, muy intensos, ¿no? Sí. Desde miércoles hasta sábado siempre se sale y... ¿De qué ciudad vienes tú, de Italia? Trabajo social. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué estás estudiando aquí? Trabajo social, lo mismo, lo mismo. ¿Y cómo... qué tal la carrera? ¿Cómo ves cambios entre España e Italia? Eh... Hasta ahora he aprobado tres asignaturas y tengo el último examen y, bueno, luego... Asegura que muy bien. Esperame, yo espero. Hasta ahora ha ido todo bien. ¿Y diferencias con la fiesta y la cultura? Ambos. ¿Son parecidos, no? Sí, sí. Sí, a fiesta que cultura. Sí, sí, sí. ¿Y italianos y los silvestres? Sí, aquí somos muchos de todos los erasmos italianos y demás. Pero creo que toda la España es un sueño, es un sueño. Muy bien, pues que tengas suerte en el examen que te queda y pasártelo muy bien esta noche, ¿vale? Gracias.